Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy arrancamos con toda la furia. Vamos a conseguir la raza Sky B4. Sí, ¿le diste like? O se viene tiro. ¿Entendiste? Para conseguir la Sky B4, claramente necesitamos cambiarnos la raza. Y para eso vamos a ir a mansión. El día de hoy vine totalmente preparado. Igual que el chat de Twitch que está totalmente loco poniendo Hola YouTube. Gracias loco por estar siempre conmigo en la buena y en la mala si la ves. Me cambiaría la raza con esto, pero yo tengo tanta mala suerte que no me va a tocar. Y me sale más rentable hacerlo por Robux. Pero... ¡Ay! ¡3.000! Me dejan 10.000. Cada update me cuesta 2.000. La siguiente 2.500 y la siguiente 3.000. Eso equivale a lo que vendría a ser si le pegaste. ¡7.500! Mentira. Me pide siempre más. Me cagan la vida. ¿Cuánto sería gente? 11.000. Imposible que sea 11.000. Son 7.500 por ahí. Ok. Voy a tirar una sola. A ver si me sale ángel. ¡Oh, amigo! ¡Me salió ángel! ¡Es el destino! El destino quería que seamos un ángel. Y no, no somos un ángel. Somos Shwek. Vamos primero a lo que vendría a ser el gran árbol para ver si tenemos todos los entrenamientos listos. Spoiler, no. Primero vamos a bajar la palanga. Pero lo mismo contigo. Tenés la mente esa perversa. Bajamos la palanga y vamos para la zona esa que está ya en mi memoria. ¡Vamos! ¿Entrenamientos? ¡Eh! ¡Aquí por un chance! ¡Es la primera vez que tengo el entrenamiento hecho! ¡Soy el hombre más feliz del mundo! ¡No hay chances! ¡Soy muy feliz! Comprar. ¿Ahora qué me pide? 1 de 3. Ni te voy a explicar cómo entrenar porque ya lo sabes seguramente. Lo que estoy con toda la rabia. No puede ser. Me tocó medir a luna. ¡Ah! No me respire tan cerca. Comigo, este chabón no sé cómo hace pero está en todos los malditos videos. Tiene el mejor internet del mundo. Siempre entra conmigo. No hay chances. Siempre me entra. Al server. Denme para transformarme. Me tengo que transformar 5 veces. ¡Ah! Dije que no lo iba a explicar y lo expliqué. ¡Ew! Miren mi raza. Está muy fachera. Yo me había puesto la perk para hacerlos agacharse. Está muy fachera. Lo que hago es agacharlos y luego me puse una perk más. Si no estoy equivocado me puse no sé cuál color es. Pero me puse una perk que me permite agacharlos y luego otra que hace que la bolita vaya más rápido. Pero yo no tengo la perk de volar. ¿Cómo se volaba? ¿Alguien sabe cómo volar? Yo no puedo volar creo. Creo que me falta la perk de volar. Ok. Yo no la tengo entonces para volar. Vamos a hacer este entrenamiento 5 veces y luego lo mismo de vuelta y lo típico. ¡Vamos! ¿Quién está peleando? ¡Ah! Todos. Son descontrol ustedes. Bueno. Ahora ya terminamos. Con esto y un bizcocho me voy para Narnia. ¿Alante el bizcocho amigo? Tengo un hambre y no comí nada hoy. No, a mí no comí. Suscríbete así como. Vamos para acá adentro, loco. Ok. Nos vamos para adentro y creo que ya debería haber terminado. Me veo muy fachero con esto. Por Dios. ¿Cómo me succiono? ¿Eh? Vamos para acá y hablamos con Ancient Ones. Estamos listos. Vamos dos de tres. Esto lo estamos haciendo súper rápido, ¿eh? Me reinicio. Me recuerda a una lombriz el gozo este que está acá atrás que me... No paran de pegarme. Es como que me siga una lombriz, boludo. Tengo una lombriz. Ya está. Me transformo esta vez y creo que ya literalmente termino con todo. Estoy a punto de transformarme. Pero creo que me muero antes. Creo que muero, ¿eh? No la cuento, ¿eh? Yo creo que no la cuento. Ahí está. Dale, dale, dale. Ah, ¿me puedo tirar la T para curarme un poco con la raza normal? Perfecto. Terminamos, chicos. Gracias por pegarme. Vamos para arriba y terminamos. Creo que con esto ya está. Y lo único que me quedaría es el trial, ¿no? Creo que sí. Así que vamos a ir para arriba ahora. Entramos. No, les pegué sin querer, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón, ¿eh? Ay, perdón que te pegué sin querer. Ay, perdón. Es una advertencia. Me tengo que transformar ahora. Y estoy. ¿Ya cuando me transforme? Amigos, qué pose. Si no tuviera el gorrito bugueado, amigos, estaría muy fachero. Pero tengo el gorro. Terminamos. Entramos. Comprar. 2.500. Perfecto. Pedime, por favor, el trial. Sí, amigo, lo hicimos re rápido. ¿Cuántas noches faltan? Espera, primero voy a ver dónde es mi trial. Este es el trial de la min, creo, ¿no? No, este es el trial de la cyborg. Este es el mío. Nada, voy a ver. Mi trial estaba por la izquierda. Es ese. 100%. Sí, es este. Ahí está. Soy un ángel. Yo voy a ser así, ¿eh? Yo quiero ser así o no quiero nada. ¿Cuánto falta para que se haga de noche? ¿Dónde está la luna? No la veo. Ah, en el cielo. Ok, va por la mitad. Voy a buscar públicos con el truco, gente. A ver si encontramos algún servidor que tenga el truco. A ver. ¿Luna llena? ¿Lunita? Vamos. Me subo acá arriba, miro para abajo. Ah, no, es que ya está en el cielo la luna. Por la mitad. No me la contés. A ver si hay luna llena acá. Más pobre esa luna, boludo. Raúl me dijo que la tiene. Ay, Raúl, no te creo. No estás ni siquiera jugando Block Fruits. Raúl. Es un mentiroso, te chavo. Yo lo expongo, eh. Nano, muestralo. Ahora vamos a ver si hay luna llena acá. Me dijeron que sí. ¡Qué mentiroso, amigo! ¡Qué mentiroso! Me di una luna llena y no me envasaron nada, amigo. ¿Quién fue? Mr. Boney. Disculpe por tu skin nomás que está rebuena. Mirá esa luna, amigo. Ni se ve. Está malísima. ¿Qué hacen todos acá? Vayan a buscar lunas. Amigo, no me mintieron. El chaboncito este que vimos antes sí tenía luna llena. Así que, únanse. Ya estamos. Vamos ahora para el gran árbol. Y ya estaríamos para hacer la raid. Vamos, los pibes. A ver, vamos a entrar por acá. Ya deberíamos tener todo listo. Así que ahora sí vamos a ir a la raid del coso ese. Para esta raid creo que no me hace falta nada. Sinceramente. Estoy empezando a creer que ser streamer te da dislexia. Un poco. Algo que nos dimos cuenta con Weeklys es que la gente que streamea o cuando estamos grabando nos cuesta un poco darnos cuenta lo que estamos viendo. Por ejemplo, imagínate que le digo ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Y como que nos cuesta un montón verla. No por nada, sino porque sí. Pero normalmente la veríamos. Y cuando estamos siendo viewers nos damos cuenta antes. No sé si es por ser salida acá, flaco. Te voy a romper la cabeza. Si te veo entrando a mi raid. Y nori, salí. No. ¿Uno qué? Esa cara fea que tenés. Tenemos la misma cara, pero no. 3, 2, 1, ya. Dale. Salí, me acababa. Flaco. Te voy a romper todo si vos entras antes que yo. ¿Ves raro? Cuando escuchen una, la tiran. Estoy apretando el botón como loco, amigo. Quiero tirarla antes que este. Saca. Dale, dale. Idren. No. Amigo, no puede ser. Ah, esperá. Me olvidé de decirlo. Si hay un minca acá, la luna llena se acaba. Bronca que tengo. Amigo, están poniendo que cuenten ahí. Ok. Si todos cuentan, cuenten conmigo. Yo soy Sky. ¿Tú qué eres? Sky. Quítate. Llegaba y le pedíba que se quiten. Dale. ¿Cuántos somos? No, quítate tú. No, quítate vos. Llegué antes, flaco. Vete. Vete tú. Me estoy peleando con un pibe. Totalmente. Rándome esto. Amigo, estoy excursionando a este pibe. Le puse si te vas, te doy algo. Pero te tenés que cambiar la raza. No te creo. Créeme. Estoy en directo. Me llamo White. La puta se fue. No, 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 no. Pero que en este servidor va a ser la exitosa. Creo que mi trial, si no mal recuerdo, era saltar obstáculos. Ir saltando. No estoy mal. Ok. Vino la luna. Ya tomo todo listo. Voy a mi lugar de Sky. Avisen cuando estén en posición. 3, 2, 1. Ya. Vamos. Por favor, ya activamos las tres razas. Abrete. Oh, trial comienza en cuatro. Ok, mi trial es más fácil. Ah, salto. 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 No miro para adelante. Solo mira para adelante. No, dije, no mires para adelante. Solo mira para adelante. Es re fácil esto, amigo. No puede ser más fácil. Ah, no tengo doble salto. Ok. Está bastante complicado. Me quedan 30 segundos. Uy, gracias. Venga, vengo. Quedan 30 segundos. Terminé. Vamos. Ok. Ahí está el chiquitito. Él nos pasó el server. Bunny. Muchas gracias, Bunny. Vamos, vamos, vamos. Entró. Entró un hater. Amigo. Ayuda. ¿Quién es el hater? Es este. Es este. Es este. A tu maldita casa. ¿Qué pegás, guacho? No, no, no. Ahora vení. No. ¿Dónde está? Lo voy a dar con todo. Vos no. A vos ya tengo. Yo lo voy a tener bien. Vamos, los pibes. Gracias, Bunny. Amigo, Bunny me salvó las papas. Ok, vamos yendo para el lugar. Ya deberíamos tenerlo todo completado ahora. Ay, estoy muy feliz. Hoy es el mejor día de mi vida. Voy a poder volar. Voy a poder volar. Ok, roja nomás. Al wise te gusta el top light. No sé qué dice esto. Pero creo que al presionar el botón de dash, ahora sí, voy a poder volar. A ver, terminamos. Y. Volador. Q. No, amigo. Puedo volar. Esto está muy fachero. Amigo, soy un ángel. Soy el ángel de tus sueños, baby. Bueno, igual es más lento que las demás cosas. Pero está muy fachera. Con esto le puedo pegar al dinosaurio este. Ah, se me fue toda la raza. Ahí está, ahí puedo volar de vuelta. Le puedo pegar, no le puedo pegar al dinosaurio. Pero algo es algo. O sea, puedo volar, literalmente, amigo. Puedo volar como Superman en el agua. Esto está demasiado. Bueno, no lo intenté en casa. Por lo que no es lo más recomendable. Gracias a todos. Y gracias a Mr. Bunny por ayudarme. Gracias, capitán. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!